En esta ocasión, pues, le damos la bienvenida a toda la familia Azteca-Tuxón a mi nuevo gerente general de ventas, que es nada más y nada menos que Jorge Manuel Leiva. Bienvenido, vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias, Leticia. Sí, muy contento de estar aquí. Obviamente, Azteca fue mi casa hace alrededor de cuatro o cinco años y pues aquí estamos de vuelta con este nuevo reto, oportunidad y pues muy contento de estar aquí otra vez. Queremos saber un poquito de ti, Jorge. ¿Cuántos años tienes en los medios? ¿De dónde eres? Yo sé que tienes una bebita apenas de unos meses. Correcto. Felicidades por todos tus éxitos. Yo nací en Nogales, crecí allá también. Después me vengo para acá alrededor del 2006. En medios en total llevo ya más de 12 años. Diferentes medios aquí locales, ya sea radio, televisión, incluyendo Azteca obviamente. Y también transmito para la Universidad de Arizona lo que son los deportes. Francisco Romero es la voz oficial y yo hago lo que él no pueda hacer, por decirlo de esa manera. Entonces, tengo diferentes cosas que hago así en los medios, como te digo, deportes. Y en esta vez en el área de ventas estamos aquí más de 12 años en Tucson. Obviamente, pues soy bilingüe 100%, que es algo que me ha abierto muchas puertas. Y pues aquí estamos, ¿no? Eso es lo que necesitábamos aquí en Azteca. Tanto Ruri como todo el personal en ventas, pues te damos la bienvenida, te necesitamos. Y creo que vamos a ser un gran equipo para hacer un gran trabajo para Azteca Tucson. Claro, gracias a ti también. Y obviamente, ventas es un área pequeña, ¿no? De lo que se hace aquí en este negocio. Pero pues lo más importante son la gente que nos está viendo el día de hoy. Estamos abiertos para cualquier persona que quiera anunciar su negocio, crecerlo, cumplir sus metas. Para eso estamos aquí. Y de una manera estratégica es lo que estamos haciendo. Tenemos mucho contenido local, que es algo que nos separa de los demás medios en español, incluyendo los medios en inglés también. A la hora de ser de dueños locales, nos permite hacer muchas decisiones más rápido aquí en el momento. Y además, pues cuando tú comparas a un corporativo y esas cosas, todo el dinero se está yendo para Los Ángeles, Miami, todo ese tipo de cosas. Aquí estamos 100% para el cliente primero, cumplir las metas es lo más importante y cualquier cosa, pues estamos a la disposición de todos ustedes. Bueno, pues es una información que realmente les podemos dar hasta en persona, comunicándose con nosotros. Y muchísimas felicidades, te queremos mucho, yo te estimo y te conozco desde hace años. Y a Jorge, todo el personal, a Ariana, Rudy, Vélez y bueno, pues todo el personal, aquí te damos la bienvenida. Y estamos súper felices de tenerlo. Igualmente, muchísimas gracias a todos, les reitero una vez más, estamos listos para ayudarles con cualquier solución que necesiten para su negocio y demás. Aquí estamos, gracias a Tility por el espacio. No, 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 no